¡Suscríbete al canal! Una concentración que el derecho a reunión está en la Constitución. Con carácter urgente nos vamos a contestar de 9 de la noche a 9 de la mañana. Para pedir, no, sin dar nombres, para reclamar la renta básica del estatuto de la Junta de la Lucía y ya está. Está comunicado y no puede pasar nada. La diferencia es que no se piden permiso, se comunican. Eso está en la Constitución. Yo comunico que voy a estar. Susana, Renta Básica Mañana El 28 de octubre tuvo lugar en Málaga una asamblea estatal por las rentas básicas. Una parte de la asamblea se dedicó al tratamiento de la situación de la precariedad en Andalucía. En el vigésimo día de la huelga de hambre que mantienen Paco Vega y Demetrio Cano para que se dé cumplimiento al derecho a la renta básica recogido en el estatuto de Andalucía. La marea básica ha decidido convocar una gran marcha básica contra el paro y la precariedad y por la renta básica. Una marcha sobre Madrid para los próximos meses. La asamblea pidió a los huelguistas que reflexionara a los huelguistas sobre el hecho de que estaban poniendo en riesgo su salud al mantener una huelga de hambre ya prolongada en el tiempo. Ante la negativa considerarlos a considerarlos mientras no hubiesen el menos cumplido de realizar una entrevista con la presidenta de la comunidad autónoma la asamblea decidió realizar una vigilia básica para apoyar esta reclamación. La marea básica decide hacer una acampada y vigilia básica en Sevilla a las puertas del Palacio de Santelmo. La marea básica Sabes que ya lleva rato ignorándome y he venido a hablar contigo hoy Sabes que esta noche estoy vigiliándote Mucho ojito niña hoy no me voy Tú dices que mejoras y empeoras más Están las situaciones de precariedad Que en Andalucía se cuentan por miles Oye, ya no me estás cansando más de lo normal Dos huegas de hambre y tú no regalas nada Estoy parado lo antes posible Susanita Susanita, mira y te revisa esa agendita Que de este lunes no pasé la cita Que la renta básica no es tu paguita Quiero ver volar tu sueldo, caer tu cortijo Y que pongan en tu boca El hambre de nuestros hijos Tanto que te enorgullece de ser andaluza Cumple con el estatuto Deja ya de hacer chapuza Susanita, mira y te revisa esa agendita Que de este lunes no pasé la cita Que la renta básica no es tu paguita Susanita, mira y te revisa esa agendita Que de este lunes no pasé la cita Que la renta básica no es tu paguita Si es mi derecho, ven, dámelo Ya sé que estás obviándolo Y sigues ocultándolo Aquí estamos cantándolo Sabes que este lunes en tu puerta hacemos bum bum Sabes que vulnera por doquier el estatuto Estamos vigiliando y reclamando que declare Que la dignidad no parará porque no pague En esta trinchera sabe bien que ya no cabe Si cumples la ley nos veremos en los tribunales Pasito a pasito, perdéis el cortijo Vamos despertando poquito a poquito Y es que tu destreza es un rompecabezas Porque esos varones colocan las piezas Susanita, mira y te revisa esa agendita Que de este lunes no pasé la cita Que la renta básica no es tu paguita Susanita He venido a hablar contigo hoy Sí, sabes que esta noche estoy vigiliándote Mucho grito, niña, hoy no me voy Tú dices que mejora y empeora más Todas las situaciones de precariedad Que en Antalucía se cuentan por miles Oye, ya, ya me estás cazando más de lo normal Dos huevas de hambre y tú no arreglas nada Esto hay que pararlo lo antes posible Susanita Mira y te revisa esa agendita Que de este lunes no pasé la cita Que la renta básica no es tu paguita Susanita Mira y te revisa esa agendita Que de este lunes no pasé la cita Que la renta básica no es tu paguita Quiero ver volar tu sueño y cantar por mi hijo Que te pongas en tu boca El hambre de nuestros hijos Tanto que sean orgullentes de ser andaluza Cumplir con el estatuto Y dejar de hacer chapuza Susanita Mira y te revisa esa agendita Que de este lunes no pasé la cita Que la renta básica no es tu paguita Susanita Mira y te revisa esa agendita Que de este lunes no pasé la cita Que la renta básica no es tu paguita Que en mi derecho vendámelo Ya sé que estás obviándolo Y sigues ocultándolo Aquí estamos cantándolo Sabes que este lunes está en tu puerta Hacemos un boom Sabes que vulneras por dos quieres el estatuto Estamos vigiliando y reclamando que declare Que la dignidad no parará porque no pague En estas rincheras sabes bien que ya no cabes Y cumple la ley no veremos en los tribunales Pasito a pasito perdéis el cortijo Vamos despertando poquito a poquito Y es que te enfrentas un rompecabezas Porque esos varones colocan las piezas Susanita Mira y te revisa esa agendita Que de este lunes no pasé la cita Que la renta básica no es tu paguita Susanita ¿Venga? ¿Venga? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! Sí, sabes que ya llevas rato ignorándome, y he venido a hablar contigo hoy. Sí, sabes que esta noche estoy guiándote, mucho grito, niña, no me voy. Tú, dices que mejoras y empeoras más, todas las situaciones de precariedad, que en Atalucía se cuentan por miles. Oye, ya, no te estás cansando más de lo normal, dos huegas de hambre y tú no arreglas nada, esto hay que pararlo lo más que es posible. Oye, Susanita, mira y te revisa esa agendita, que de este lunes no pasé la fita, que la renta básica no es tu paguita. Susanita, mira y te revisa esa agendita, que de este lunes no pasé la fita, que la renta básica no es tu paguita. Quiero ver volar tu sueldo y caer en tu cordijo, y que pongas en tu boca, el hombre de nuestros hijos. Tanto que te enorgulleces de ser andaluza, cumple con el estatuto, te deja de hacer chapuza. Susanita, mira y te revisa esa agendita, que de este lunes no pasé la fita, que la renta básica no es tu paguita. Oye, Susanita, mira y te revisa esa agendita, que de este lunes no pasé la fita, que la renta básica no es tu paguita. Que en mi derecho ven dámelo, y se te está lloviándolo, y sigues ocultándolo, aquí estamos cantándolo. Sabes que este lunes es tu puesta cuando el bumbú, sabes que el bumbú era por doquier el estatuto. Estamos vigiliando y reclamando que declares, que la dignidad no parará porque no pagues. En esta trichera sabes bien que ya no cabes, sin cumple la ley nos veremos en los tribunales. Asito a pasito, veréis el cortijo, vamos despertando poquito a poquito. Y es que no destrezas un rompecabezas, porque esos varones colocan las piezas. Susanita, mira y te revisa esa agendita, que de este lunes no pasé la fita, que la renta básica no es tu paguita. Susanita, Susanita. Día, mira y te revisa esa agendita, que la renta básica no es tu pagu. Casi a la hora que no te traían la fita, que la renta básica no es tu pagu. Y si tomas un rompecabezas, porque esa gran ruta, que la renta básica no es tu pagu. Y si tomas un rompecabezas, que la renta básica no es tu pagu. Tienes que tapas con los bastidores de la pintura de la ueda que se mató. Gracias por ver el video.